Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Ya estamos de vuelta hoy aquí en Batalla Política. Feliz domingo. Un placer saludarles aquí con ustedes, Yali Núñez y Johanna Kelly. Y vamos directo al debate porque ha sido una semana que yo la he sentido como si hubieran sido dos semanas unidas aquí en Washington, D.C. Empecemos con todo esto del impeachment. Johanna, ha absuelto el presidente Trump. Una vez más los demócratas en ridículo, cuéntame tú. Hola, ¿cómo estás, Yali? Bienvenida, bienvenida de Colombia. Me encanta cómo me recibes. Estaba en Colombia por 10 días y así, con ese amor, me recibes. Claro que sí, claro que sí. Cuéntame, ¿qué te ha parecido a ti? Bueno, pues, ¿qué te cuento? ¿Quién fue el ganador del proceso político? Trump. No, yo diría que la verdad, diría que la esperanza en que podemos hacer justicia. El ganador y el héroe de este juicio político fue el senador Romney. Su declaración de lo que, como él había visto el proceso, la culpabilidad del presidente sobre el tema de abuso de poder. Contarnos y compartir con nosotros, porque Romney es un republicano fuerte, es conservador, es tradicional, es súper religioso. Y él compartir con toda la sociedad, con toda la comunidad, con su público, de ese discernimiento, de esa pelea interna que tenía entre del yo político y del yo humano, la parte de valores, de religión y que decidió irse con sus principios y sus valores religiosos y prefirió cumplirle el juramento a Dios y a la constitución de los Estados Unidos que su lealtad al partido republicano me encantó, llegó al corazón, yo creo que nos devolvió la esperanza a los que estábamos creyendo en que estábamos perdidos con este movimiento político nuevo del trompismo y su autoritarismo y depotismo, egocentrismo. Entonces, no, pues todavía, esa esperanza de que todavía hay gente en el partido republicano en la que podemos confiar, todavía hay conciencia. Y además, lo otro que llamó mucho la atención y que aclaró varios puntos para los que estaban dudosos era la posición de la senadora Susan Collin y Rubio, donde prácticamente justificaban y aceptaban que había habido un abuso de poder, que habían habido ciertas acciones no apropiadas, pero que no era suficiente, que sí era impeachable, que sí era para llevarlo a juicio político, pero no para removerlo. Entonces, parecía que estaban como tratando de justificar a ellos mismos, de convencer a sí mismos. Yo no vi en ningún periódico la cara de alguien más que no fuera la del presidente Trump con la palabra absuelto. Creo que él fue el gran ganador de este juicio político y no solamente él, sino el pueblo estadounidense, que pudo comprobar una vez más que los votos que le otorgaron a este presidente no fueron en vano. Creo que yo siempre voy a celebrar la democracia de este país y el que otras personas puedan pensar de la manera que piensan y que lo puedan expresar, ya sea dentro de los cuerpos legislativos de nuestro país o en la calle, todos nosotros. Entonces, respeto la diferencia de opinión, eso muestra que tenemos en este país una gran democracia. Sin embargo, creo que el triunfador de este circo político que montaron los demócratas una vez más fue el presidente Trump. Esta no es la primera vez, esto empezó, no de ahora con Ucrania, esto empezó desde el primer día, y siempre lo digo, que el presidente Trump pisó la Casa Blanca. Primero dijeron que no podía ser electo en 2016, el presidente fue electo. Después dijeron que no iba a ser exonerado por Robert Mueller con toda la investigación de colusión de Rusia, fue exonerado. Y ahora dijeron que no sería absuelto y ha sido absuelto una vez más. Eso muestra en la posición que está el presidente Trump con una aprobación de 43% de que no querían que fuera condenado el presidente, y esto por parte del pueblo estadounidense. Bueno, cuando hablabas del voto, hablemos un poco entonces del voto popular del 2016. Recordemos que Hillary Clinton ganó en el voto popular con un 48.2%, más de 65 millones de personas votaron por ella, y Donald Trump solo ganó con un 46.1%, solo 62 millones de personas. O sea, si no existiera el sistema del colegio electoral en Estados Unidos, obviamente el voto popular estaba por Hillary Clinton. Ahora, que desde el comienzo de la presidencia ha existido controversia, pero es exactamente por la misma actitud de Donald Trump. Es por su manera de hacer política, por sus mentiras, es mentira tras mentira tras mentira, la manera en que como infla todos sus triunfos políticos, inclusive sus triunfos personales como empresario, siempre ha generado una política porque pareciera que no existiera un límite para él. O sea, puede hacer lo que quiera, estar por encima de la ley, de lo que quiere la ciudadanía, solo sus propios intereses. Bueno, concentrándonos un poco en lo que ha sido el impeachment. Él se lo merece. Concentrándonos un poco en lo que ha sido el impeachment. Lamentablemente, yo nunca quise usar esa terminología al principio, pero ya uno la abraza porque es la realidad. La verdad fue una cacería de brujas. Demoró 178 días. Hicieron la deposición de 18 testigos. El tiempo dedicado a las audiencias de juicio político en el Comité de la Cámara de Inteligencia fueron de 32 horas y 39 minutos. Estamos hablando de mucho tiempo que se gastó y mucho dinero de los contribuyentes. ¿Cómo piensan los demócratas ahora proceder en este próximo ciclo electoral? ¿Cuál va a ser la próxima cacería de brujas? Bueno, pero es que no nos vayamos tan lejos porque no le demos una victoria fácil. O sea, él ganó muy fácil. Él ganó muy fácil porque el Senado, quien lo estaba condenando, lo estaba enjuiciando, es mayoría republicana. Y obviamente para la condena se necesitaba la mayoría, la supermayoría del Senado. Y el Partido Demócrata no lo tenía. Y aunque algunos senadores republicanos estaban dudando, ni siquiera quisieron tomar el riesgo porque no valía el costo político de tener conciencia social el haber cambiado su votación. Pero ese fue un juicio que ya se sabía desde el comienzo que le iba a ganar Donald Trump porque pues obviamente él tiene el dominio, está dominando el partido, él hace lo que quiera con su partido. Su partido no tiene, está totalmente ciego, no tiene conciencia y hace lo que sea por mantenerse en el poder y en la presidencia. Así que estamos frente a un movimiento de trompismo en los Estados Unidos en este momento. Y seguiremos así porque parece que el GOP está desapareciendo. Hablemos un poco menos de opiniones y un poco más de los hechos. Claro, hablemos de eso. Estamos hablando de que se acaba de sacar el reporte de trabajos. 225 mil trabajos que se han creado en este último mes excedió las expectativas y eso es lo que le interesa al pueblo estadounidense menos las opiniones de cuán ciego o no está un partido político porque la realidad es que nosotros lo que hacemos es apoyar lo que el presidente hace porque lo que está haciendo le está beneficiando a los estadounidenses. Los números lo muestran. Una encuesta de Gallup presenta que el 63% de los estadounidenses aprueban la manera en que el presidente está manejando la economía y eso es lo que se están viendo, se están viendo resultados. Si los reportes de trabajos no fueran excelentes, si la economía no estuviera siendo exitosa, si no se vieran los logros que se están viendo dentro de los sectores de la educación, donde se están viendo en los sectores de la salud, que por cierto en la salud se crearon muchísimos trabajos en este último mes, entonces no se apoyaría, se verían las opciones de otros candidatos, pero este es un presidente que entrega resultados, este es un presidente que desde el primer día que entró al cargo ha mejorado la economía, no ha echado para atrás. Y me encanta que traigas eso, hablemos de hechos, hablemos de números. Sí, es cierto que el desempleo ha bajado y está en unas cifras que ayudan mucho y apoyan al crecimiento económico de los Estados Unidos, pero también hablemos de cifras. En el 2019 la economía solo creció en 2.3%, el más lento desde el 2016. Sigamos hablando de números, inclusive la Bolsa de Valores reportó que en el 2019 ya nos emociona cuando se anuncia el número de la tasa de desempleo y la variación en los cambios de la Bolsa de Valores están en 0.04. Y si nos vamos a la época de Obama, estaban llegando casi al 0.10 en cómo influía estos cambios de la tasa de desempleo de manera positiva la Bolsa de Valores. Ahora, sigamos hablando de qué opina la gente. Una preguntita sobre eso que acabas de mencionar. En esos números y en esos tiempos, porque creo que es interesante hacer las comparaciones, ¿por qué entonces los desempleos en las comunidades minoritarias estaban tan altos? ¿Por qué los afroamericanos estaban, y estamos en el mes de la herencia de los afroamericanos, ¿por qué en ese tiempo los números no se veían como se están viendo ahora y ahora se están viendo los niveles de desempleo tan bajos? Claro que sí, mira, es una respuesta muy simple, Yali, porque es que las economías tan fuertes como las de Estados Unidos no se echan a perder ni se reparan así de la noche a la mañana, requiere totalmente de un proceso. Donald Trump llegó a recoger lo que había sembrado y varias de las políticas que había sembrado Obama. ¿Tres años después todavía esa justificación? Claro, claro, pero es que eso es cierto, pero es que así es como funcionan las economías mundiales, así es como funciona la macroeconomía y la microeconomía, eso no me lo inventé yo. No, está en el libro, está en la academia, lo dicen economistas expertos, esto es un resultado, un proceso que sí hay que darle, obviamente, que ha mantenido esos números y que está mejorando y que lo sigue mejorando. Es cierto, yo no voy a decir que no, pero tampoco podemos decir que llegó y movió sus dedos y que ya la economía era perfecta y no darle un reconocimiento a los ocho años anteriores, porque en la vida real así no funciona, así no funciona. Ahora, hablando de percepción, también el 69% de los americanos perciben que este crecimiento económico no está favoreciendo a todo el mundo, está favoreciendo más a una clase más privilegiada, dejando un poco atrás a la clase trabajadora, a la clase obrera, a la menos favorecida, a la clase más pobre, a la clase media, media y media baja. Y eso sí lo vemos, ¿por qué? ¿Y en qué número lo podemos ver? Es cierto que hay más empleo, pero los salarios no están creciendo de la misma manera como debería. En las personas, la clase más vulnerable está viviendo de cheque a cheque, solo para pagar sus billes. ¿Y eso cómo los vemos? Bueno, es importante destacar, es importante destacar. Pero déjame terminar, permíteme terminar, y ya, disculpame, permíteme terminar ya con este tema. Porque, por ejemplo, el tema de los préstamos estudiantiles. Si tuviéramos, si la clase media o la clase trabajadora tuviera más dinero y le sobrara dinero de sus salarios para poder pagar, no tendríamos 1.6 trillones de dólares en deudas y más de 45 millones de personas. Y continúa y continúa subiendo. Qué bueno que hablas de eso, porque el déficit no ha bajado, no ha subido. No ha subido, no queda dinero, no está quedando dinero para pagar la vida real del americano. Tienes que chequear mejor los números, la realidad es que el déficit no ha incrementado de la manera que incrementó durante la administración de Obama. Y lo que estamos viendo en estos momentos con esta economía no tiene precedentes y no pueden justificar y seguir con esa excusa absurda que esta es la economía de Obama. Esta es la economía de Donald Trump. Esto es debido a políticas y tratados como el USMCA. Esto es debido a negociaciones fuertes con los otros países de los cuales no estábamos obteniendo las cosas que teníamos que obtener. Esta es la economía de Donald J. Trump, una economía de éxito. Esto no se debe al presidente Obama. Y la realidad de todos estos juicios políticos en que se ha gastado una cantidad de dinero inmensa. Nada más en la investigación de Mueller se fueron más de 30 millones y eso no sale del bolsillo de otras personas, del bolsillo tuyo, del bolsillo mío, del bolsillo de esas personas que están mirando nuestro programa. De los contribuyentes está saliendo ese dinero y son todas excusas demócratas porque no tienen un candidato, y lo estamos viendo con el desastre que vamos a hablar más adelante de eso, que pasó con Iowa, del desastre que tienen los demócratas montados porque no tienen un buen candidato para poder llevar a las elecciones generales en 2020. Esa es la realidad de Estados Unidos. Mira, lo que quiero traer a colación que me parece importante es que una economía fuerte, robusta, una economía sostenible, una economía saludable, es aquella que nos permite salir de los ciclos de pobreza, aquella que permite al trabajador, a la clase obrera, a la clase trabajadora, a subir a la clase media, que permite que las familias, que los jóvenes que no fueron a la universidad vayan a la universidad. Es la economía que nos permite que al final del mes nos deja dinero, nos deja saldos, ¿para qué? Para pagar las deudas estudiantiles, los préstamos, para poder tener mejores, para poner, abonar a las hipotecas de nuestras casas, para poder pagar las deudas que tenemos en la tarjeta de crédito, para poder invertir y dejar de ser asalariados y vivir de cheque a cheque. Esa es una economía y todavía en la vida real, en nuestras casas, en nuestros hogares, la clase media y la clase menos favorecida y trabajadora no está viendo los resultados de esta economía que está mostrando y que está vendiendo Donald Trump. Obviamente, el 10% de los Estados Unidos que sí ganan y que tienen una clase más alta, ellos sí están viendo porque se benefician de la reforma de los impuestos del 2017, que fue Donald Trump y que se beneficia del precio de la bolsa de valores porque tienen los millones de dólares para comprar e invertir en la bolsa de valores. Mira, la reforma de impuestos ha beneficiado a la sociedad en general, no solo a un sector. Más allá de eso, se está evaluando la posibilidad de hacer otra reforma más de taxes que beneficie inclusive aún más a la clase media y eso es algo que ya el presidente ha hablado, todavía está en conversaciones, pero es algo que es muy probable que suceda este año. Ahora, otra cosa que quiero mencionar, porque tú mencionas a ciertos sectores de la población, se han creado Opportunity Zones, zonas de oportunidad, en las cuales, se mencionó en el discurso del Estado de la Unión, se están creando para esas personas que no han tenido la oportunidad o que en estos momentos están desempleadas, programas en específicos comunitarios para que puedan encontrar un trabajo, para que puedan tener una nueva oportunidad, incluyendo también, y no lo hemos mencionado y creo que no se le da suficiente crédito a esto, a la reforma del sistema criminal que se hizo, que fue un acuerdo bipartidista inclusive, que recibió el apoyo también de los demócratas, que logró este presidente. ¿Por qué no lo hizo Barack Obama? ¿Por qué no ayudó a la comunidad, que mayormente está afectada por esto, en gran parte que es la comunidad afroamericana, y hasta la comunidad hispana también se ha visto en gran parte afectada por esto? ¿Por qué no se logró? ¿Por qué se están logrando estas cosas bajo Donald Trump? Y ustedes todavía tienen, y discúlpame que lo diga así, la cara de decir que esto son cosas que vienen por Obama, no tiene nada que ver con Obama. Porque el presidente Obama duró ocho años reparando lo que su anterior presidente había hecho, y fue una reparación de un país de esta magnitud, obviamente va a demorarse más que cuatro años. Además, para el tema de economía, yo creo que este presidente, esta administración, o la que venga, si no gana Donald Trump, debe enfocarse bastante en el tema de educación, en el tema de salud, y en el tema sobre todo apoyar, y es muy referente o muy de la mano con el tema de educación, los préstamos estudiantiles que siguen siendo un problema de la familia regular americana. Son tres temas importantes que debemos enfocarnos, creo yo. Entonces, ¿por qué no mandas a una pausita y regresamos después ya acá con más? Claro que sí, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más de Batalla Política. Ya estamos de vuelta acá en Batalla Política, y vamos entrando en materia con lo que fue el debate demócrata de New Hampshire, y todos estos candidatos en el escenario, una vez más, hablando de los mismos temas, Joana. Y vamos a tener de lo mismo hasta noviembre, tenemos que acostumbrarnos a estos debates. Sí, y lo interesante de ver esto es que han tomado el escenario después de un desastre como lo que pasó en Iowa, donde se vio que la manera en que el DNC está manejando el conteo de votos lo hicieron a través de una aplicación llamada Shadow, sombra, lo cual les viene muy bien a los demócratas, y se ha creado, y se creó un desastre tremendo. Salió victorioso Pete Buttigieg y por un punto, nada más, atrás de él Bernie Sanders. Pues el gran ganador es el alcalde Pete. Nos dejó a todos, como decimos en Colombia, boquiabiertos con esos números. Bueno, no sé qué va a pasar, vamos a ver cómo le sigue yendo en este proceso, en estas primarias, pero es muy interesante, es un candidato extremadamente interesante. Yo pienso que estamos en un momento, Yali, de reconstruir, un momento de unir. Yo creo que los extremos, personas de extremo como Donald Trump y como el senador Sanders, lo que hacen es dividir más a la sociedad americana. Necesitamos personas que puedan restaurar, que nos puedan reunificar, que sean más conciliadoras, que estén dispuestas a trabajar por el país de una manera bipartidista, con ambos partidos, que no solo estén buscando su interés personal, como lo hace Trump, ni el interés del partido, sino el interés general. Entonces yo pienso que el Partido Demócrata tiene eso, o puede tener eso, con un candidato como el alcalde Pete Buttigieg. Yo pienso que ya en el Partido Demócrata no hay candidatos moderados, todos han decidido seguir una agenda socialista, una agenda que hace abogacía por la toma total del gobierno sobre todos los sectores de nuestras vidas. Yo no estoy de acuerdo con eso en lo absoluto. Huí del socialismo y del comunismo, no quiero venir a vivirlo en los Estados Unidos, y creo que ese tipo de propuestas son las que ha tenido Sanders. Creo que los temas que se están tocando, como por ejemplo el tema del medio ambiente, yo pienso que es un tema sumamente importante, y a eso se doy crédito. Creo que es un tema del cual hay que hablar, en el cual hay que enfocarse, pero no con los proyectos de ley que tienen este tipo de candidatos, con proyectos, hablando de trillones de dólares para dedicar a este tipo de proyectos, no es una cosa factible para la economía de los Estados Unidos y para los estadounidenses. Entonces creo que cuando se aborden este tipo de temas, hay que abordarlos de una manera realista, y no es lo que hacen los demócratas. Por eso pienso que la manera en que se proyectaba antes el Partido Demócrata, y como se está proyectando ahora, hay un gran, un abismo de diferencia en la manera en que están abordando los temas. No me gusta, son realmente temas socialistas y propuestas socialistas. Y estoy parcialmente de acuerdo contigo. Yo creo que traer a la mesa políticas y realistas lo que hacen es dañar y perjudicar más a la comunidad. Y dividir, no, como por lo menos el Medicare para todos. Yo creo que ese tema de dar Medicare gratuito para todos sin tener una tabla es un extremo y es irrealista porque nos va a afectar, lo vamos a ver en la economía, en fin, a corto, mediano y largo plazo. No me parece una medida que además me parece imposible. Pero sabes que el alcalde, Pete, y el apellido, si ganas, y es presidente, no sé qué vamos a hacer con su apellido, Burajet, él es diferente, él es más conciliador, él es más, si uno mira por lo menos, él no cree en el Medicare para todos y eso le ha costado bastante en su partido porque los demócratas le han dado muy duro porque él no está de acuerdo, él lo llama una propuesta irreal, una propuesta que no va a llegar a ningún lado, una propuesta que no va a tener un apoyo de los dos partidos y además ni siquiera un apoyo general de la comunidad. También el tema inclusive del control de armas. La propuesta de él no es extrema, es muy respetuosa a la segunda enmienda y es más enfocada a los antecedentes criminales, a tener reglas y leyes estatales y federales más estrictas en el tema de quién está comprando. Estoy parcialmente de acuerdo contigo en el tema de Medicare, sí he escuchado que la propuesta de él no es tan extrema como la de Bernie Sanders, pero tampoco es una propuesta moderada porque él plantea, él plantea no es que él no esté de acuerdo con un Medicare para todos, él simplemente ha mencionado el no eliminar completamente la opción de que las personas puedan tener un seguro privado, lo cual yo pienso que debe haber una opción para que las personas accesen, aquellos que no tengan la oportunidad de tener un seguro privado, puedan accesar algún elemento que provea el gobierno para un sistema de salud, pero no estoy de acuerdo en que quiten el sistema privado y sí he oído que él ha mencionado algo de esto, entonces en ese tema estoy parcialmente de acuerdo, pero no es que él no esté de acuerdo con Medicare for All. No, no está, créeme que te lo digo porque cuando vi los resultados de Iowa, la verdad no le estaba siguiendo los pasos al alcalde Pitt, entonces personalmente lo confieso no tenía mucho conocimiento de sus políticas y al aparecer en el primer lugar lo primero que hicimos, yo creo que todos los que estamos haciendo análisis es ir a su campaña y empezar a entender realmente cuáles son las políticas y empezar a entender por qué también lo han criticado tanto. Se está quedando muy retrasado Joe Biden en todos estos aspectos. Se está quedando y él es otro que también es más de centro, más moderado. Estamos hablando que estuvo Buttigieg, Sanders, Warren y después Biden en Iowa. En cuarto lugar. Sí, sí. Entonces yo creo que también lo que está mostrando esto es cómo puede ir surgiendo la evolución de un ciclo electoral y de sus candidatos. Ya sabíamos que Buttigieg había resurgido en Iowa hace unos meses atrás, se había mencionado, pero lo que estoy viendo es una diferencia abismal entre lo que sería el candidato principal del partido demócrata a cómo está en relación a los otros candidatos. Joe Biden realmente no parece ya el candidato que lleva el banderín. Necesitamos gente más joven, gente con más fuerza, con más ganas, presidentes que ya no estén tan abuelitos, sino que sean... ¿Viste el town hall de CNN no hace mucho que hicieron los demócratas? Sí. Creo que es una buena manera para evaluar las posiciones, vamos, no tanto políticas, sino más a nivel personal que toman estos candidatos cuando se muestran en frente de todos estos temas. Fue interesante ver a Joe Biden hablando de cómo tartamudeaba cuando era joven y cómo su madre le decía, tienes que terminar la frase, lo empujaba hacia eso. Pero la realidad, y más allá de esas anécdotas personales, es que no se ve un Joe Biden completamente en control y fuerte. Y creo que esa anécdota que hizo fue una muestra para justificar su presencia en el escenario que no ha sido la que se esperaba. Yo creo que es cierto, necesitamos gente más rejuvenecida con nuevas ideas, pero vuelvo y reitero este tema que me parece importante y ojalá los demócratas que nos estén escuchando lo piensen y lo consideren, es votar y respaldar a una persona como el alcalde Pete, como Burajesh. Es traer una esperanza y una gran posibilidad de poder derrocar a Donald Trump, de poderle ganar a Donald Trump la reelección, porque es una persona, y además no solo de ganarle, porque algo que me preocupa, Yali, y es que no quiero que tengamos gobiernos así porque nos vamos a perjudicar los ciudadanos, es que alguien que pueda coinciliar, que pueda llegar a ser presidente y pueda trabajar con ambos partidos. Yo creo que una persona como Sanders o como Elizabeth Warren, o inclusive Joe Biden, que aunque sea de centro y que tenga mucha experiencia en la política, le va a costar mucho trabajo gobernar, porque el país va a seguir dividido y el Congreso va a seguir dividido, y lo que nosotros necesitamos es a alguien que nos traiga juntos. Así que el Partido Demócrata debe apuntarle, pienso yo, a una persona como el alcalde Pete. Vámonos a una pausa y podemos seguir hablando un poquito más de New Hampshire. Cuando regresemos, usted no se vaya, que tiene mucho más que ver acá de Batalla Política. Y estamos aquí en Batalla Política hoy con un invitado muy especial, Paulina Chávez, analista política. Bienvenida, Paulina. Gracias. Un placer tenerte. Es un placer estar aquí con ustedes, como siempre. Cuéntame, ¿qué te pareció todo este desastre de Iowa? Pues un desastre, francamente eso es lo que tenemos que decir. Ha sido una verdadera pena ver cómo todo el esfuerzo que se ha puesto en dar este como el banderazo de salida, en capitular a los candidatos y empezar a construir una candidatura competitiva y sólida frente a las elecciones de noviembre, pues ha resultado ser un gran fiasco. Creo que es un tremendo error para los demócratas que les va a costar bastante caro en los próximos meses, una gran muestra de desorganización, de incompetencia. Creo que es difícil ponerlo de otra manera. Ojalá que sea al menos una elección temprana para que empiecen a revaluar qué es lo que se puede hacer para mejorar en las próximas elecciones primarias y en todo lo que estaremos viendo durante las próximas semanas. Pero creo que no hay otra forma de describirlo más que un verdadero caos y una verdadera pena, porque lo que se manejaba como el primer gran impulso y la primera concentración de esfuerzos detrás de un candidato o candidata que empezara a perfilarse como la puntera o el puntero como una construcción de una candidatura competitiva para hacer frente al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre, pues resultó ser un total fracaso. Bueno, yo soy un poco más positiva. Yo sé que sí existieron problemas técnicos y con aplicación, etc. Pero hablemos de lo bueno, de lo que sorprendió el alcalde Pitt. Ah, claro. Cuéntame, ¿qué opinión te da? ¿Qué piensas de él? ¿Estabas esperando que le fuera tan bien? Yo esperaba que le fuera bien, pero no me imaginé que estuviera peleando cuello a cuello como está ocurriendo con Bernie Sanders. Creo que ha sido una gran sorpresa. Todo el mundo pensaba que iba a ganar Bernie. Todo el mundo perfilaba a Bernie Sanders como el ganador. Me parece, la verdad, una candidatura muy interesante. Creo que tiene esta frescura que a los demócratas les interesa, que al electorado le gusta. Es un perfil sumamente interesante, una persona muy elocuente, estudiada, que tiene esta trayectoria interesante de venir de ser alcalde de una ciudad pequeña, pero que tiene experiencia militar, que tiene experiencia internacional y que ha demostrado ser una persona inteligente, preparada para asumir esta posición. Así que creo que le da esperanza al partido demócrata y a los jóvenes, sobre todo, que pudiera ser un candidato competitivo. Además de que una posición moderada, creo que ha mostrado tener apertura de mente, ha mostrado que tiene buenas ideas, que podría ser una persona conciliadora, que sabe trabajar con republicanos, con demócratas. Así que sin duda es interesante y es muy atractivo que los demócratas le estén dando su apoyo a un perfil como Pete Buttigieg. Hablando un poquito de moderación, no tiene el apoyo de la comunidad afroamericana, de donde viene, que es una comunidad prominente, no tiene el apoyo Pete Buttigieg de los hispanos, tampoco es casi irreconocible la cifra de las personas hispanas que lo apoyan. Lo que sí quiero mencionar es que en el debate de New Hampshire se vio el impacto de lo de Iowa y la manera en que respondieron todos estos candidatos. Ahora, cuando hablamos precisamente de posiciones moderadas, hay que mencionar las cifras que afectarían a un lugar como New Hampshire, donde se llevó recientemente el debate, estas posiciones que están adoptando los demócratas. 800 mil personas se verían afectadas si se toma el modelo del sistema de salud que quiere Bernie Sanders. ¿Qué opinión te merece al respecto de esto? Bueno, eso yo creo que hay una gran variedad de propuestas y de alternativas, no necesariamente están perfilándose para que las que está proponiendo Bernie Sanders se lleven a cabo. Creo que esa es la riqueza de los debates y de las carreras políticas y de las contiendas electorales, que puedes contrastar las diferentes propuestas de cada uno de los candidatos. Ahí hay una opción que tendrá que ser valorada por el electorado, tendrá que ser analizada por los especialistas, y finalmente ellos decidirán, yo creo que con base en eso y con base en el resto de propuestas que se les sean presentadas. Sin duda el tema del sistema de salud será un actor protagónico en estas próximas elecciones y la gente está ávida de escuchar propuestas alternativas. La realidad es que las cosas no pueden seguir como están. Así que creo que es bienvenido que se pongan sobre la mesa temas para discutir, alternativas para repararlo y eso es lo que estaremos viendo en los próximos meses. Aún no se ha tomado una definición concreta, aún no hay un ganador que pudiera garantizarse que esa es la ruta que se va a seguir. Eso es lo que tendremos que hacer en los próximos meses, contrastar esas ideas. Yo creo que antes de hacerte la pregunta, quiero hacer un comentario, pero el alcalde Pitt tiene algo que, como es tan nuevo, tan fresco, tan diferente, el perfil es tan diferente, creo que a la gente le cuesta trabajo verlo realmente como un posible candidato y no es que no guste, es solo que, no, pero ¿para qué voto por él si no va a ganar? Es cuando no, pero ¿para qué voto por él? Es muy temprano, todavía el americano no está listo para tener un presidente gay, por ejemplo. Y es algo que uno escucha mucho en el Partido Demócrata, pero nos sorprendió y puede ser que nos dé una gran sorpresa. Pero hablemos un poquito de economía. Retornando en los temas y hablando del sistema de salud, la economía se percibe robusta, la tasa de desempleo una de las más bajas por muchos años, pero aún así el crecimiento fue lento, 2.3 no se vio, no lo que se esperaba en 2019 y existe una percepción de que esta economía no está favoreciendo a todos ni a todas, sino a unos y que todavía problemas como el sistema de salud afectan y tienen mucho que ver con la economía, el problema de la deuda estudiantil, todavía los salarios no están creciendo de una manera considerable que se rompan los ciclos de pobreza. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que sobre todo tenemos que mirar hacia el futuro. Estamos viendo una economía sólida, efectivamente, creo que en buena medida también, producto de una inercia que viene de la anterior administración, no necesariamente creo que, así como lo dice el presidente Trump, todo tenga que atribuirse a él. Están en la misma página, están en la misma página. Es que es la realidad. No puede hacerlo a un lado. Y sobre todo creo que tenemos que ver hacia el futuro. O sea, tenemos una economía sólida, efectivamente, pero ¿qué se va a hacer para mantener esa economía sólida? ¿Para generar los empleos que se demandan para el futuro? ¿Para mover y adaptarse a la innovación, a las nuevas tecnologías? Debemos a un presidente Trump que sí, efectivamente, pues ha enfocado buena parte de su discurso en la fortaleza de la economía, pero que también se rehúsa a ver la realidad respecto a que hay trabajos que ya no son sostenibles. Sigue promoviendo y prometiendo que van a regresar las fábricas, que se van a regresar los empleos del carbón. Cuando sabemos, todos sabemos, que eso no es sostenible. Entonces, tenemos que buscar también alternativas para darles respuesta a las personas sobre cómo vamos a poder introducirnos y adaptarnos a los nuevos modelos tecnológicos, a lo que demandan las nuevas tecnologías y a los empleos para el siglo XXI. Seguir mirando hacia atrás y seguir abriendo frentes comerciales, por ejemplo, con China, con los países aliados, con América del Norte, que afortunadamente ya salió el Tratado de Libre Comercio, pero abrir esos frentes innecesarios creo que no es la mejor de las alternativas para precisamente buscar una economía fuerte de cara al futuro. Bueno, yo creo que se han visto los números de desempleo realmente más bajos en los últimos 50 años y se han visto bajo esta administración, no se vieron bajo la administración del presidente Obama. Porque el presidente Obama tuvo que hacer frente a la crisis. Y tuvo que tener una coyuntura muy, muy diferente a la que tiene el presidente Trump. Eso vale la pena destacarlo. Creo que tienes razón en cuanto hay que buscar alternativas que se creen con vista al futuro, pero tampoco podemos eliminar completamente industrias que están proviendo trabajos para personas que quizás no estén listas todavía para ese cambio. Entonces tenemos que poner las cosas en la balanza. Estamos viendo que se crearon 225 mil trabajos en este último mes, una cifra que superó las expectativas que se tenían para este reporte de enero. Entonces vemos tratados como el USMCA que esperemos y se hicieron basados en las cosas que se están viendo ahora en el siglo XXI, un tratado que se le hicieron muchísimas actualizaciones para estar de acuerdo a los tiempos en que se están viviendo. Actualizaciones que por cierto introdujeron los demócratas. También vale la pena mencionar. Y sobre todo en la parte laboral y en la parte de la protección del empleo. Ustedes no pierden. Pero ustedes tampoco, pero es tan dinámico el debate. Lo que estamos viendo es que este tipo de tratados pudieran ser esa base que tú mencionas para poder ir superándonos superándonos en industrias como es la industria tecnológica que se ve que necesita más avance y que cada día va avanzando más y que tenemos que actualizarnos también con esas cosas. En eso estoy de acuerdo. Ahora, lo que sí me parece es que no podemos eliminar completamente industrias de las cuales están beneficiando muchísimos trabajadores. La pregunta ahora, porque no podemos dejar pasar esto, fue una semana súper ocupada con todo esto del impeachment. ¿Sale triunfador el presidente Trump? ¿Qué opinión te merece y cómo percibiste todo este proceso? ¿Cuál es la nueva adquisición que quieren hacer ustedes para una nueva cacería de brujas? No, yo vuelvo a puntualizar. Yo no hablo a nombre del Partido Demócrata ni de ningún tipo de corriente en específico. Yo creo que el presidente Trump efectivamente sale fortalecido, sale empoderado. Lo vimos el día de ayer en su discurso, o bueno, cuando en su discurso posterior a la decisión que se toma en el Senado de absolverlo. Lo veo con preocupación también, porque no veo un arrepentimiento, no veo que haya aprendido, no veo que reconozca que efectivamente su conducta fue inadecuada, como sí muchos republicanos lo reconocen. Él sigue en el papel de yo no hice nada malo, todo estuvo perfecto, todo fue una cacería de brujas cuando las evidencias estaban ahí. Y más bien el debate fue en el sentido de si eso era suficiente para destituir al presidente, pero creo que el consenso generalizado era que efectivamente había actuado de manera incorrecta. Entonces creo que queda un precedente preocupante para el futuro, porque veremos cómo se abre la puerta para que futuros presidentes actúen de manera similar sin enfrentar las consecuencias que se requerirían. Hay un precedente que ha quedado precisamente en el sentido de utilizar la oficina oval para beneficios políticos, pedirle a un país extranjero que investigue a un rival político, abrir la puerta a intervenciones extranjeras en elecciones. Y creo que ahí desafortunadamente el Congreso falló como institución, como lo dijo la propia senadora republicana Lisa Molkowski, falló como institución al no ser capaz de ver estas evidencias a toda luz y dar las consecuencias o imponer las sanciones que ameritaban una conducta de esta naturaleza. Se llevó 178 días este juicio político y muchísimo denegro de los contribuyentes. Yo espero que esta sea la última vez que esto suceda, porque ustedes dicen que crea, y cuando digo ustedes, digo las personas que piensan que el presidente no debió ser absuelto, lo cual, decepcionados me imagino que deben estar, porque no sucedió. No, la decepción yo creo que viene de la actuación del partido republicano y en los argumentos que dieron a conocer un poco hablando como de la inevitabilidad. El propio senador Lamar Alexander cuando dio a conocer su posicionamiento respecto a no llamar a nuevos testigos, él mismo lo dijo, estoy convencido de que la conducta fue inadecuada. Pero se depusieron a 18 testigos. Y ahí están las evidencias y los testimonios apabullantes de que la conducta del presidente fue inadecuada y que sienta un precedente peligroso. Pero quiero, hablemos, ya que tocas ese tema, hablemos de que todavía hay un poco de conciencia o de esperanza. ¿Cómo te pareció el discurso del senador Romney y su votación para remover al presidente basado en el artículo primero del abuso de poder? Me impactó ver al senador Romney en el pleno del Senado con un, francamente, nervioso, sabiendo de las consecuencias a las que tendría que enfrentar por tomar esa posición. Creo que la historia lo reconocerá. Creo que es un voto que habla de una valentía y demuestra una valentía de poner el país por encima del partido que fue lo que tuvieron que haber hecho los republicanos. El propio presidente en su discurso posterior, triunfalista, haciendo gala de que había sido exonerado, pues prácticamente les recuerda a los republicanos que su futuro depende de él, que todos tienen miedo de ser puestos en un tuit, de recibir algún tipo de apodo, lo cual acabaría con sus carreras políticas y vemos que el senador Romney, si bien tienen unas características diferentes, mucha gente dice que a lo mejor no lo hubiera hecho si tuviera que enfrentar reelección próximamente o si no tuviera esta solvencia económica que le permite vivir de otra cosa que no sea la política. Hay diferentes factores, pero creo que la valentía que tuvo sabiendo que su vida iba a ser muy difícil a partir de ahora, que mucha gente iba a estar en contra, que lo iba a estar atacando y sobre todo que su voto no iba a ser una diferencia, pero simplemente marcar ese posicionamiento de esto no es correcto, esto no es normal y no podemos dejarlo pasar y creo que la historia se lo reconocerá. Totalmente de acuerdo, vamos a seguir hablando y nuestros nietos hablarán del senador Romney. Yo pienso que ahora ya hay que dejar esto atrás, si se puede, porque con los demócratas es difícil y concentrarnos en todo lo que va a ser este ciclo electoral, en las propuestas que van a traer los demócratas durante las primarias, quiero ver qué van a ofrecer, qué piensas tú que pudiera ser un tema que les beneficie tocar, que no se esté tocando de una manera, vamos, de una manera soñando, digámoslo así, porque realmente las propuestas que hemos visto con propuestas de trillones de dólares como es el New Green Deal o el acuerdo ecológico no son realistas, qué propuesta piensas tú que pudiera ser una realista para tocar en este próximo ciclo. Bueno, yo creo que más que una propuesta concreta son temas que se tendrán que abordar y como lo mencionaba al inicio de esta entrevista, contrastar las ideas de los diferentes candidatos demócratas, sabemos que muchos de ellos tienen posiciones muy diferentes y muy contrapuestas entre sí, así que creo que lo interesante será ver esa riqueza de opiniones, temas que tienen que ver con la economía, con la generación de empleos, efectivamente, como tú mencionabas, se han generado una gran cantidad de empleos y creo que ahora hay que ir a un nivel más allá, se tienen que generar empleos bien pagados, se tienen que dar a la gente las condiciones necesarias para que tengan una mejor calidad de vida que sus padres, que sus abuelos, estamos en una generación que cada vez se va a enfrentar a más problemas económicos y a una falta de oportunidades, así que creo que se tiene que hacer un tema fundamental, el tema del sistema de salud, que es una de las principales preocupaciones de todos los estadounidenses, el tema de la seguridad internacional, el tema de la seguridad fronteriza, que también es un tema pendiente, que durante muchos años no se ha encontrado una forma de dar respuesta al fenómeno migratorio. ¿Cómo te pareció los comentarios sobre el tema migratorio del presidente en el discurso del Estado de la Unión? Me parece muy desafortunado que el presidente Trump no enfoque su retórica de una manera más constructiva, el fenómeno migratorio no va a parar, es un fenómeno internacional inherente al ser humano querer buscar mejores condiciones de vida, que no solamente ocurre en la dinámica entre la frontera de México y Estados Unidos. Ocurre en Europa, ocurre en África, ocurre en Asia, la gente se mueve para buscar mejores oportunidades y creo que el presidente pierde una oportunidad de enfocarlo desde un punto de vista más constructivo que beneficie a ambas economías como se ha demostrado la integración económica de América del Norte, por ejemplo, ahora con el USMCA ha demostrado ser positivo para la economía de los tres países, así que creo que es una oportunidad perdida no aprovechar todas esas aportaciones que hacen los migrantes a la economía. Siempre que esa integración se pueda llevar de una manera legal, yo creo que el presidente la va a apoyar. Paulina Chávez, un placer... No ha hecho nada por los Dakas, por los Dreamers. Un placer tenerte acá en nuestro show y esperemos que podamos recibirte una vez más pronto. Siempre es un gusto. Gracias. Gracias por estar acá. Y ustedes no se vayan que regresamos con más de Batalla Política. Y seguimos más con Batalla Política. Yali, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo hoy? Yo creo que el candidato que seleccionan ustedes o que selecciona el pueblo estadounidense y vaya a las elecciones generales después de estas primarias sea un candidato que por lo menos, por lo menos pueda tratar de buscar acuerdos bipartidistas para poder traer una mejor economía, un mejor sector de salud, una mejor educación al pueblo estadounidense y que se beneficie si es que tiene la oportunidad de ganarle al presidente Trump, lo cual lo dudo mucho. Pues mira, hablando de eso, acordémonos cuando Trump estaba lanzándose y nadie daba un peso por él, la gente se burlaba, decía, no, él es un payaso, él simplemente está haciendo reality show y ganó como presidente. Y yo creo que esa es la sorpresa que el alcalde Pete Buttigieg nos puede traer en estas elecciones del 2020, no solo para el partido demócrata que también está dividido, está un poquito extremo, estoy de acuerdo contigo, sino también para el país. Vamos a ver cómo nos va. Yo no soy muy fanática de Buttigieg, en realidad no soy fanática de ninguno de los que están corriendo. No, no puedes, no puedes. Pero entiendo tu posición de tratar de elegir un candidato que sea un poco más moderado porque realmente lo que se está viendo son extremos sobre las propuestas que se están haciendo y yo creo que lo que habías mencionado anteriormente de Medicare para todos, un dato curioso es que tan solo en New Hampshire 800 mil estadounidenses perderían su plan de salud bajo la adquisición del plan que quiere traer a colación o que quiere implementar Bernie Sanders. Entonces, ese tipo de políticas definitivamente estamos de acuerdo diciendo que no funcionan, que hay que buscar políticas moderadas en las cuales los dos partidos puedan ponerse de acuerdo y llegar a un acuerdo bipartidista y que algo surja de esto. Y que también como lo hemos repetido o lo he repetido yo varias veces en este programa, los extremos no nos llevan a ninguna. Son políticas extremistas no funcionan y así espero que este presidente reflexione aunque no es la capacidad o la personalidad que tiene pero ojalá pueda reflexionar para que también si vuelve a ganar entre con esa actitud, una actitud más de negociar con ambas partes, de entender a todos los americanos y de trabajar por todos y para todas. Yo pienso que en esa parte de lo que estaría de acuerdo es básicamente que el presidente va a volver a ganar y que sí, que sea un próximo ciclo presidencial, que sea un próximo término presidencial donde las cosas continúen mejorando como lo han hecho desde el primer día. Porque los únicos beneficiados somos nosotros a la última. Totalmente, Giovanna Kelly, siempre un gusto compartir aquí contigo y ustedes, muchísimas gracias por la sintonía, nos vemos el próximo domingo con más Batalla Política. ¡Gracias!